Evangelio de Agosto 11, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo le digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja a las noventa y nueve y vuel en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos esta escena tremenda, el contraste, porque estamos hablando de los discípulos. Estamos hablando de ti y de mí, que no alcanzamos a entender todavía cómo es el reino. Cuántos consagrados, cuántos sacerdotes. Buscan la mitra. Buscan ser monseñores, buscan ser decanos, porque quieren tener poder, aparecer, ser cardenales. ¿Cuántos cardenales soñarán con ser papas? No es eso lo que dice el Señor. Y digo, por hablar de la famosa sochetas perfecta, que de perfecta no tiene, es más que sólo el nombre. Y por no hablar de nuestra sociedad en el mundo. Tantos dichos torpes. Trabaja para que seas alguien en la vida. Pero si ya eres persona, ya eres alguien en la vida, ya alguien muy amado por Dios. Más bien trabaja por el reino del Señor. Como te ven, te tratan. Sí, te trata un corazón soberbio y egoísta. Porque deberíamos de tratarlos unos a otros con amor. Muchas tonterías que nos dicen precisamente que el éxito es tener dinero, es tener poder, es tener posición. No es eso lo que nos está diciendo el Señor. Y nos lo dice tremendamente. Si ustedes no cambian, no van a entrar en el reino. Qué cosa tan tremenda. ¿Qué habrán pensado los apóstoles? Ay, Señor, ¿cómo que no vamos a entrar en el reino si ya tenemos un par de años atrás de Ti, Señor? Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer tú y yo hoy mismo. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino. ¿Y cómo es un niño? El que se hace pequeño como este niño es el más grande en el reino. Hoy el Señor nos habla de dos cosas muy importantes. De la humildad y la confianza. Luzbel, aquel ángel hermoso que producía luz por sí mismo, que era diferente a todos los demás ángeles. El único ángel en toda la creación que despedía luz como Dios, al contemplarse, se comenzó a llenar de soberbia. Se contempló a sí mismo, se vio mejor que los otros y deseó quedarse con el lugar del Señor. Quitar a Dios mismo, a su creador. Se fue oscureciendo hasta quedar en la tiniebla por la soberbia. El antídoto de la soberbia es la humildad. Y ahí nuestro mejor camino, el caminito de María, de María Santísima. Que ella dice precisamente, cuando le han dicho, Dichosa tú que has creído, se te cumplirá todo lo que te han dicho. Y ella comienza a decir aquel cántico hermosísimo. Proclama mi alma a la grandeza del Señor. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha vuelto a ver sus ojos, ha vuelto a su mirada, a la pequeñez de su esclava, de su sierva. Ahí está el caminito de María. Si quieres que el demonio no te moleste, que se aleje, acércate a María. Hazte, dejá que te, humíllate. Humíllate delante de Dios. El demonio no lo soporta. Se va. Hoy el Señor nos dice, sean humildes. Tengan confianza. El niño no pregunta esas cosas tontas que preguntan los apóstoles. ¿Quién es el más grande? ¿Con quién vamos a tratar? ¿Cómo vamos a ser nosotros? No. El niño no sabe nada de eso. No le preocupa. El niño pregunta, ¿me quieres? Y te dice, te quiero. El niño quiere que lo abraces. Te dice, tengo hambre. Tengo frío. No le preocupan las cosas, ni cómo van a ser. No le preocupa el lugar. Simplemente tiene confianza. Así tenemos que aprender a ser nosotros. Tenemos que aprender precisamente la importancia del pequeño. para que nosotros también nos gocemos con todas aquellas ovejas que como nosotros se han descarreado un día de neblina, un día de oscuridad, y que nuestro hermano Cristo anda buscando. Volvámonos también con el Cristo recogedores. Porque como Él mismo dice, el que no recoge conmigo desparrama. Así es. El que no está conmigo está contra mí. No pensemos en que podemos ser soberbios y podamos entrar al cielo. De ninguna forma. Y el Señor lo dice. De nada sirve irlo siguiendo si no somos humildes. Veamos muy bien cómo está nuestro ministerio. Cómo está nuestra vida. Cómo está nuestro servicio a Dios. Y pidamos hoy humildad y confianza. Dios les bendiga, hermanos.